Muy buenas tardes tengan todos ustedes la facultad de zootecnia y ecología les da una cordial bienvenida a esta serie de conferencias en temas ambientales en esta ocasión estamos muy contentos de recibir al director de ecología de gobierno del estado al doctor que es un buen amigo de nosotros como facultad y que nos ha apoyado bastante en los proyectos que como facultad hemos emprendido siempre ha sido muy sensible a las necesidades ecológicas y ambientales que tiene nuestro estado y el día de hoy nos va a platicar a grosso modo cuáles son las problemáticas ambientales que tenemos en el estado de Chihuahua cuáles son los retos que vienen a futuro él actualmente es director de ecología del gobierno del estado y en el gobierno anterior por cinco años fue director también de ecología el doctor tiene una gran experiencia en el área de la ingeniería él es también maestro compañero maestro de la facultad de ingeniería es profesor también de tiempo completo y bueno doctor por cuestiones de tiempo le vamos a dar el tiempo para que continúe y siquiera al final leo su currículum no pude no pude abrir el documento pero vamos a comenzar el doctor nos va a platicar un poco de lo que se hace en la secretaría de desarrollo urbano y ecología básicamente en lo que es la dirección de ecología y entonces pues le damos la bienvenida doctor a nombre del director de la facultad de zootecnia estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros y de los estudiantes bienvenido muchas gracias maestro luébano muchas gracias por la presentación bueno saludo con gusto a todos los presentes les agradezco su presencia en esta charla que tendremos estaríamos aquí una hora platicando sobre problemas problemáticas y temas de medio ambiente agradezco al doctor Carlos Ortega por la invitación al maestro Arturo Humberto Chávez también son muy atentos con un servidor les agradezco la invitación a esta charla a los estudiantes muy importante su presencia en pláticas de este tipo pues bueno vamos a hacer una presentación que intento sea muy breve aunque se ve un poco extensa no quiero dejar de mencionar nada de lo que se hace en la dirección bueno lo que hemos estado haciendo en la dirección sin embargo por respeto al tiempo que se tiene programado para esta charla pues voy a intentar hacerlo un poco ágil y claro me interesa mucho las comentarios críticas preguntas que puedan hacer sobre los temas que se trate igual me da gusto estar presente en la facultad de zootecnia de esta manera aunque sea virtual es un gusto estar ahí presente vamos a compartir pantalla para ver una una presentación espero que se la puedan ver empiezo esta esta presentación con un organigrama de cómo estamos trabajando en la y es muy importante porque marca el contexto de las actividades que hacemos es muy importante este este organigrama de la dirección bueno la secretaria de desarrollo urbano y ecología tiene tres direcciones una de ella la de ecología y de este y este es el organigrama propio donde desempeñan con nuestras actividades de desde aquí de la administración pública en materia ambiental está un servidor en la dirección en la parte superior este está tiene me apoya una secretaria fuera de ahí ya no hay otro personal dedicado exclusivo para el director los demás son áreas de desarrollo en la pues aquí en la oficina tenemos el área de forestación y reforestación urbana y suburbana como un área los que están inmediatamente colocados después son los jefes o encargados del área hay un área de vida silvestre también con su jefe y su gente a cargo está el ordenamiento ecológico el área de ordenamiento ecológico y también está su jefe del área y la gente que está a cargo posteriormente está el área de prevención y control de la contaminación este viene siendo el área de inspección propia que está aquí en la dirección recordar que el estado no tiene una procuraduría ambiental entonces está uno como director de ecología viene siendo prácticamente el procurador también ambiental este si lo queremos ver de esa manera pero debiera haber una es una de las necesidades que se tienen importantes en el estado en el título por ahí viene que son áreas de oportunidad y retos en materia ambiental en el estado de Chihuahua estos retos no son nada más para un servidor o para la propia administración sino también para todos los que se están formando y los que forman a los estudiantes y asociaciones civiles todos los ecólogos y también ecologistas hablar de estas problemáticas por supuesto se mencionan las cosas buenas tenemos que decirlo pero es muy importante reconocer cuáles son los problemas que tenemos en el estado si no lo reconocemos pues no vamos a empezar a platicar o a formular o este realizar proyectos e ideas que vayan en torno a la solución de los mismos entonces uno de ellos uno de los retos que se tienen uno de los problemas es que no tenemos a nivel estatal una procuraduría ambiental pero aquí tenemos y hacemos un papel que ha estado funcionando hemos estado haciendo las cosas de tal manera que demos cumplimiento a esta necesidad de vigilancia además tenemos un centro de educación y capacitación ambiental que está ubicado en la zona de Ábalos para los que están familiarizados con aquí con Chihuahua donde está la persona que se encarga del área del centro de educación y tiene aproximadamente un año y medio que tiene una persona además de apoyo y es muy importante cada uno de estos con esto nos damos idea de cuál es el personal con que desarrollamos nuestras actividades y además hay un área de soporte a la dirección no es propiamente que apoyen mis actividades personales o de lo que genera le genera uno sino son áreas que se requieren como viene siendo el área de denuncia la ciudadanía regrese a hacer alguna denuncia entonces no tenemos como tal un área donde se pueda desempeñar esta actividad entonces hay un personal que se dedica a ello hay otras áreas que mencionaremos más adelante que tampoco se identifican en este organigrama entonces lo pongo para poder enmarcar las actividades que hacemos o de las que vamos a estar platicando paso a lo siguiente no pasa siguiente bueno una de las que veíamos en el ordenamiento en el organigrama viene siendo una de las áreas es el área de ordenamiento ecológico e impacto ambiental aquí se llevan a cabo los trámites cuando se somete a algún estudio de impacto ambiental un informe preventivo se dan los permisos de manejadores generadores de residuos toda esta parte es lo que se hace en esta área de la dirección y además se tienen algún programas menciono aquí alguno de ellos como es el PROCABESH muy importante un programa de cumplimiento ambiental voluntario donde las empresas les invita y todas aquellas que tengan que tengan que regularizarse en algunos de los trámites pues ellas acepten este se hagan un diagnóstico con las mismas empresas en acompañamiento con el Estado de tal manera que no tengan que ser llevar a cabo una inspección por parte de aquí de la autoridad y se puedan sancionar sino que en el lapso de un año puedan regularizarse entonces todas las empresas que deseen que sean competencia del Estado se pueden meter a este programa de cumplimiento ambiental voluntario y hay otros programas que también recaen en este en esta área que estaríamos mencionando los más adelante como es el ordenamiento ecológico regional que se está actualmente trabajándose en su formulación está en lo que es el PROAIRE el programa de calidad del aire del Estado y hay leyes también que se están actualizando y que también recaen en este departamento por alguna razón no está cambiando lo cambio de esta manera bueno, hablamos ahorita del programa ambiental voluntario lo voy a detener para dejar más tiempo para preguntas y tenemos la parte de calidad del aire ahorita hablamos del PROAIRE o lo mencioné lo que es el programa estatal de calidad del aire el Estado tiene operando dos estaciones fijas y una estación móvil la estación móvil la hemos estado moviendo en algunas ciudades aquí del Estado y estas estaciones de monitoreo pues si no conocemos cómo está la calidad del aire no tendríamos no podemos partir de hacer acciones en ese sentido además tenemos por ahí una página que se hizo aquí con el personal de la propia secretaría de la dirección donde pueden en tiempo real conocer la calidad del aire del Estado de la ciudad aquí de Chihuahua con las estaciones que se están operando mencionábamos del área también de prevención y control de la contaminación que es el grupo de inspectores que está aquí en la dirección hay cerca de 14 inspectores no cerca bueno porque estaba una de ellos que estaba digo cerca porque está uno de ellos que salió y estábamos en proceso de volverlo a reintegrar 14 inspectores en las diferentes delegaciones tenemos 4 inspectores por allá en Ciudad Juárez hay uno en las otras delegaciones en 3 delegaciones de ellas hay uno y el resto está ubicado aquí en Chihuahua entonces esto es para darle cobertura realizamos alrededor de 500 inspecciones por año eso es lo que hacemos las inspecciones es muy importante decir que están estructuradas no es un formato una hoja que hay que llenar nada más sino es es una un documento la inspección lleva se lleva a cabo un documento donde se van a evaluar las diferentes áreas que pueden tener impacto al medio ambiente en cada inspección que se da entonces con estas estructuración que se dio al proceso de inspección se le da claridad y transparencia de tal manera que todo quien se ha inspeccionado puede venir aquí asistir se le explica eh cómo está el proceso de inspección de tal manera que no tengan dudas una vez que se inspecciona aquí en la eh por parte del personal de la dirección eh se se pasa lo que viene siendo el acta a lo que es el área de jurídico que ya es de la secretaría no es de la dirección quien es quien sanciona entonces están separado eh la parte que evalúa eh cómo se encuentra una empresa eh por eh llevando acá el proceso de inspección sin embargo la sanción la hace un área jurídica dentro de la secretaría que no depende de la dirección de ecología esto se les explica también a todos aquellos que están que son inspeccionados eh bueno tenemos una cobertura o hemos llevado a cabo una cobertura aproximadamente el cuarenta y tres por ciento en estos veintinueve de los sesenta y siete municipios con ese grupo de inspectores eh de catorce que mencionábamos hace un momento ¿no? y en este mismo eh departamento de protección y control se ha logrado contar con una base de datos cuando llegamos no teníamos una base de datos ¿no? aquí en algún momento la hemos integrado que son competencia del estado hay un sistema de información geográfica de aquí de la secretaría donde se presentan o se pueden identificar esas empresas que son pueden ser sujetas a inspección y además de que existe una digitalización de los expedientes de tal manera que tengamos eh o podamos heredar una transparencia de lo que se ha hecho aquí en esta materia ¿no? también tenemos un centro de educación y capacitación ambiental allá en el en 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 Ábalos ¿no? tiene un una planeación estratégica su funcionamiento en en esta planeación se está basada y sin la colaboración institucional la participación ciudadana y la gestión que se hace desde el centro de educación y capacitación ambiental sin sin eh sin todos estos eh componentes ¿no? no pudiéramos llevar a cabo eh pues las actividades que se hacen ahí en el cerca ahorita veíamos en el organigrama que teníamos nada más dos personas y con eso tenemos alrededor de unas eh seiscientas actividades que hemos tenido en los últimos años ¿no? ahí en el cerca se sientan actividades entre talleres capacitaciones charlas encuentro eh cursos que se han dado ¿no? teniendo más de cien mil beneficiarios eh con y no hay un presupuesto asignado como tal al centro de capacitación sin embargo eh es muy importante mencionar ahorita que volviendo porque al final quiero dejar de de hablar como retos y mencionar hace un recuento de la problemática eh basado en lo que estamos ahorita o lo que estoy exponiéndoles ¿no? eh muy importante que en los diferentes problemas de medio ambiente que tenemos no nada más en el estado esto sea a nivel también nacional ¿no? eh muchos en la mayoría de los problemas va a estar inmerso eh la educación ambiental ¿no? entonces y la educación ambiental viene siendo una de las áreas que menos se reconoce en los mismos programas ya sea de los órganos de de los diferentes niveles de gobierno eh en instituciones en es una de las áreas que requieren de mucha atención por la importancia que mereces y lo que queremos es hacer cambios eh a nivel de actitud de conciencia de las personas para que sus resultados sean del de largo plazo ¿no? entonces tenemos que trabajar en la área de en el área de educación ambiental ¿no? entonces es un área muy importante que requiere de mucho apoyo ¿no? eh voy a brincarme nada más los estos eh los programas que tenemos aquí nada más por cuestión de 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 tiempo eh bueno a nada más ahorita en el los que conocen el centro educación y capacitación ambiental ¿no? eh tal vez puedan ubicar eh ahí en la zona hay un área administrativa ¿no? que es la con la que ya contamos y pretendemos una remodelación de en un área eh bueno de todo el área de lo que es el el seca sin embargo hay hay un jardín que está ahí voy a decir abandonado entonces ya tenemos el proyecto arquitectónico ¿no? donde eh en este jardín botánico se pretende pues tener ubicado eh los principales ecosistemas del estado ¿no? está ahí en la zona de Ábalos donde está la tronera eh este vendría a ser la entrada principal ¿vea? al 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 a donde está el a lo que es el seca ¿no? tenemos eh el área también donde se van los talleres y por acá está el estacionamiento y por ahí también está cerca lo que es el vivero de aquí del estado ¿no? entonces es un proyecto que está ahí en puerta que que se pueda concretar en en algún momento ¿verdad? pero es algo en lo que se estuvo trabajando. El otro área de la dirección es el área de vida silvestre ¿da? el área de vida silvestre donde se tienen los registros de UMAS dan los licencias de caza deportiva eh solicitudes se tienen las solicitudes de tasas de aprovechamiento ¿da? por parte de los de las sumas y se tiene la registra de mascotas mascotas silvestres ¿ya? de de animales esclóticos entonces eh es un área muy importante que tenemos y que requiere de fortalecerse eh de manera importante ¿verdad? aquí ¿no? entonces eh lo voy a eh eh a a resaltar en algunos de sus puntos porque llevaría yo creo una sola sesión para estar hablando nada más del área de vida silvestre y de las necesidades que tenemos pongo en este momento las áreas naturales protegidas que los que pudiéramos estar ya familiarizados la gran mayoría pues de 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 los que estamos ahorita aquí en la sesión eh que son las áreas que tiene una administración federal ¿verdad? en el estado es decir la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas es la que hace un esfuerzo bien muy importante para mantener estas áreas ¿ya? por conservarlas, tejerlas, administrarlas ¿no? la pongo esta porque en el estado no tenemos áreas naturales este sería un ejemplo de de las áreas naturales eh nada más y un ejemplo porque pues hay más áreas todavía ¿no? falta por ahí el parque estatal de Caverna Santa Eulalia en esa lista que pues lo lideré por ahí la la propia facultad de 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 su técnica y ecología y a cargo del maestro Sergio Luévano y y que ha estado impulsando muy importante el doctor Carlos Ortega ¿no? pero falta también ahí entonces en todos esos eh lugares de valor ambiental pues su riqueza faunística eh su flora eh eh la viesa paisajística que tiene eh deben de 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 promoverse ¿no? como áreas protegidas estatales entonces eso es una de las actividades que están en puerta eh ya hay estudios justificativos de algunos mencionaba el de el parque estatal de las cavernas entonces este es uno de los retos importantes para esta administración y son áreas de desarrollo me quiero otra vez siguiente bueno estos son algunos comités no los brinco nada más una estrategia la estrategia de biodiversidad es una estrategia que tiene es un eh es este es un documento muy importante que necesita implementarse ¿no? eh tenemos varios ecosistemas que han sido impactados en el estado ¿no? y que requieren de su conservación preservación de estudios ¿no? eh ver tener los censos de las especies prioritarias hay unas especies que se han considerado extintas ya no del todo como pudiéramos tener por ahí el borrego sin marrón ¿verdad? entonces sin embargo tenemos que conocerlo y no eh tenemos a nivel estado ¿verdad? programas que nos lleven a tener estos censos eh tener programas eh de manera sistemática ¿verdad? se ha caracterizado la administración y eso de esta cobertura de la que estoy hablando porque hay mucho comentario en cada una de las áreas pero esta cobertura no hubiese sido posible sin eh pues esta inercia que se ha dado entre eh la autoridad estatal y las asociaciones civiles y las eh instituciones de educación y de investigación ¿no? entonces a través de esta colaboración que se ha dado hemos podido tener esta cobertura y haber elaborado las actividades que de las que estoy mencionando ¿no? sin sin embargo eh pues es un área de oportunidad muy grande empezar a hacer eh o a implementar lo que viene siendo la estrategia de biodiversidad y nada más pongo como ejemplo esta parte ahí ecosistema si nos vamos a la parte de bosque si nos vamos a la área de pastizales es muy importante ¿verdad? son sumineros de carbono que deben de tener atención y tener presupuesto deben de tener un área eh que se dedique a a estar implementando los programas los estudios todo ahí ¿no? en el área de vida silvestre bueno implementamos lo que era el sistema de marca sin embargo esto no vendría a ser eh vendría a ser una parte eh complementaria porque el sistema marca porque somos un una eh como un área de 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 servicio público ¿verdad? agilizamos los trámites que se dan aquí ¿no? este a tener ya un nuevo sistema de marca eh para las especies eh cinegéticas sin embargo lo que requerimos en el estado tenemos un pues hay cazadores furtivos ¿verdad? pero no es nada más hacer la prohibición porque prohibir es muy fácil ¿verdad? o decir lo que prohíbo ¿no? prohibir que ya no haya este cacería cacería furtiva por ejemplo pues decirlo y ponerle inclusive como eh una eh pues simplemente promoverlo no lleva de este a una solución e igual puedo promover que no haya delincuencia ¿no? el decirlo o el libro ponerla como una iniciativa no pasa nada sino que hay de trasfondo una propuesta ¿no? una propuesta de desarrollo de vigilancia de de que se pueda implementar ¿no? entonces el estar prohibiendo eso no eh está demostrado que no necesariamente resuelve los problemas entonces eh cuando estamos hablando de la parte cinegética necesitamos promover eh áreas de oportunidad para todos los que tienen eh pues para que el área de cinegética se pueda desarrollar y que pero que tenga como una base la conservación y la preservación ¿no? eso es muy importante que se haga de manera ordenada ¿no? entonces eso viene siendo otra área de oportunidad ¿no? y tenemos el área de forestación y reforestación urbana también aquí en la dirección en la dirección hay dos viveros uno que está por allá en la zona ábalo donde está el centro de educación y capacitación eh de aquí de la dirección y el otro está ahí en Majalca ¿no? estos viveros eh a través de donaciones a la comunidad es este es lo que le da lugar a ellos ¿no? no son todos se entregan por donación a quien lo solicite y tenga la capacidad de conservarlos ¿no? es decir que le den el riego y cuidado y eso es lo que buscamos tiene algunos programas ¿verdad? el el dentro del del área de forestación y reforestación existen algunos programas como es el el programa de reforestación ecoproductiva donde eh a través de los árboles frutales la donación de árboles frutales se reproducen en el vivero se desarrollan de tal manera que ya puedan inclusive a tener algún fruto los árboles y posteriormente las comunidades vulnerables de bajos recursos se donan para su dieta ¿no? a quien lo solicite ¿no? ya sean este pueden ser desde particulares hasta centros ya de de donde haya comunidades ¿no? también está el sector educativo a la escuela nos dedicamos a donar árboles no es plántula normalmente ahí se ven los tamaños de los arbolitos ¿no? de los que se donan y también tenemos un programa de intercambio de pet ¿verdad? por árboles ahí en en ábalos ¿verdad? no somos un centro de acopio como tal más tienen una educación pero si sirva este programa más como un programa o parte del programa de educación ¿verdad? de hacia las la comunidad donde puedan juntar el pet que tengan y lo que se junte del pet se va al fondo de medio ambiente y con ese fondo se aplica ¿no? en programas o se puede aplicar en los programas propios de aquí de la dirección como la misma reproducción de más plantas más arbolitos ¿verdad? para donarse hay también un programa de visita guía salivero que tiene pues una un sentido de educación esperemos ahora que ya se acabe o que ya se permita por cuestión del covid se puedan retomar estas visitas de nivel eh nivel kinder primaria secundaria hasta preparatoria ¿no? y por bueno ya en esta parte última de la presentación hay algunos temas eh que le puse como temas especiales a tratarse ¿no? uno de ellos es el programa de ordenamiento ecológico regional del estado que está por terminarse este es un instrumento ¿verdad? de política pública eh que busca la regulación de las actividades económicas eh de acuerdo a la vocación y las capacidades productivas de las regiones que hay en el estado eh debiera eh lo ideal es que tengamos este programa de ordenamiento de territorio eh del punto de vista ecológico y que lo tuvieran también todos los municipios ¿no? pero bueno esto es un esfuerzo importante que ya está por terminar aquí la la eh la la secretaría ¿no? o la dirección de ecología eh y bueno pronto estará esperamos que así sea junto publicado ¿verdad? y todas las implicaciones si sabemos que muchos de los problemas eh que se tienen en el estado y no nada más igual menciono el estado de Chihuahua porque es lo que nos ocupa en este momento pero es a nivel nacional hay una problemática en gran parte del territorio que son los usos de los cambios de uso de suelo ¿verdad? entonces los cambios de suelo eh llevan a un impacto muy importante en materia ambiental ¿no? entonces cuando contamos con un programa de ordenamiento de este tipo bueno ahí pues está con esto está la esperanza ¿verdad? de 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 poder eh ordenar en este sentido ¿no? de los impactos que tenemos al ambiente ¿no? ya mencionamos también lo que era el proaire ¿verdad? es un el este programa de calidad del aire que tiene eh está enfocado principalmente a la cuenca de allá de Ciudad Juárez la cuenca de aquí de Chihuahua y la región acá de 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 Cuauhtémoc ¿verdad? donde eh se contemplan eh con las acciones que tiene que se tienen que hacer las medidas que se tienen que implementar para poder eh pues tener una un mejora eh calidad del del aire ¿verdad? con acciones que son específicas eh como eh lo que tenga que ver con eh de este pues calentones solares eh una movilidad urbana de este más eficiente eh más sustentable etcétera ¿verdad? y también estamos en espera de que ya la Semarnat nos dé la última revisión del programa estatal de cambio climático eh programa estatal de cambio climático pues eh lo que seguiría una vez que la Semarnat nos dé su eh aprobación esperamos que así sea y sea pronto eh desde entonces pueden empezar a implementar lo que es el programa de cambio climático eh sus sus acciones ¿verdad? Entonces esto es algo que urge y es un trabajo bastante eh eh bastante grande ¿verdad? Lo que lo conllevará lo que es el eh el es un PEC ¿verdad? Y hay otros instrumentos que están en puerta y que este y que requieren de de su atención como viene siendo ahorita el reglamento la ley de equilibrio ecológico que se actualizó ¿verdad? Pero faltaba hacerlo del reglamento está se está trabajando en él ¿no? Para la implementación de la ley y dos instrumentos muy importantes lo que es la ley de eh eh para la prevención y gestión integral de los residuos del estado y su reglamento ¿verdad? Este está repetido dice ley ley debe ser ley y el otro es el reglamento ¿verdad? Su ley y su reglamento ¿verdad? Están eh ahorita pues esperemos que pueda ser aprobado y publicado ¿qué es lo que eh pues buscaríamos con 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 esta ley? Pues eh si bien lo que viene siendo la economía circular viene siendo como una meta ideal a donde quisiéramos donde quisiéramos estar ¿verdad? No este nivel de producción o sentido producción lineal sino deberíamos de tener un una 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 cuestión eh de economía circular ¿verdad? De tal manera eh que pudiéramos de manera ideal no tener ni siquiera los rellenos sanitarios ¿no? Sin embargo aunque sea un ideal debe uno remar hacia ese sentido ¿verdad? A buscar esta reducción de los residuos a buscar una eh una responsabilidad compartida ¿no? Con quienes también los produce no nada más quien los genera ¿no? Y poder tener también eh rellenos sanitarios más más sustentables ¿no? Eh que los residuos pudieran eh lo que alguien ya no desee lo puede utilizar otro ¿no? Entonces en ese sentido buscamos tener una ley pues más acorde a la problemática que buscamos resolver eh si vamos a buscar materiales biodegradables para empezar eh primero saber que es un material biodegradable ¿verdad? Eso y que leyes lo pueden eh lo pueden medir ¿verdad? Entonces esto es lo que buscábamos y ya está formulada la ley ¿verdad? Entonces ya es su reglamento eh buscaríamos esta su aprobación ¿no? Otro otro eh otra ley ¿no? Que es muy importante la ley de bienestar animal que por ahí la habíamos metido también al congreso urge ¿verdad? Esta esta ley de bienestar animal para poder eh tener nosotros un pues problemas que se vuelven eh ambiental y claro social de manera importante eh poderle darle solución ¿verdad? Entonces son eh no nada más es tener la ley ¿verdad? Porque podemos estar haciendo leyes y leyes y al rato caemos en esto de que si con las que tenemos con eso son suficientes ¿verdad? Nomás hay que y así como estén ya ni siquiera la actualicen como estén nomás que se opere ¿verdad? Y en parte hay razón en eso ¿verdad? Pero bueno tenemos que tener un marco eh normativo legislativo que que nos a que nos guíe vea que y estos procesos ¿no? Y aparte hay otros convenios que tenemos de este eh con los municipios importantes para esta cobertura en materia de estar verificando que pues las empresas cumplan en materia ambiental ¿no? Como viene siendo con con Chihuahua, con Ciudad Juárez ¿no? Y cierro la presentación ¿no? Cierro la presentación con eh con la diapositiva que con la que partí ¿no? La diapositiva con la que partí que viene siendo el organigrama de esta dirección y quiero mencionar algunos de los proyectos eh porque cada uno de los que mencioné ahorita que decíamos áreas de oportunidad y retos simplemente eh cuando hablaba y me podría ir por cada una de las áreas de las que nos hemos estado desempeñando si nos vamos por ejemplo eh porque lo mencioné casi al último cambio climático ¿verdad? en esta en esta área ¿verdad? Necesito donde no nada más es eh tenemos ya el programa estatal de cambio climático sino hay que implementarlo ¿verdad? ¿verdad? Requerimos un área importante para cambio climático por supuesto que es para nosotros como servidores públicos como este autoridades ¿verdad? en el área entonces tomamos el el reto que tenemos de implementar este este programa estatal de cambio climático así como como estamos hay gente claro en este este organigrama no están ahí los nombres de de quienes los atienden pero gente muy profesional gente eh que ha estado aprendiendo que le hemos dado transparencia a todos nuestros procesos y que tendremos que afrontar ¿verdad? Lo que eh estos eh estos retos estos programas ¿no? como estamos por supuesto que que también eh la administración actual trae eh dentro de sus eh dentro de pues de sus propuestas ¿verdad? a apoyar ¿verdad? todos estos problemas que se han arrastrado por eh por sexenios ¿verdad? por sexenios ¿verdad? por sexenios empezar a de este pues a meter recurso ¿verdad? para poder es sacar sacar adelante ¿verdad? estos eh estos eh retos y estas actividades ¿no? ahorita que mencionábamos el área de áreas naturales ¿no? si tenemos el área de vida silvestre como ustedes lo ven eh estamos porque tenemos un los trámites son descentralizados de la semarnat ¿no? para la parte cinegética ¿no? pero cuando hablamos de áreas naturales nada más protegidas y hablamos de una estrategia de biodiversidad que hay que implementarla en donde la puedo acomodar aquí ¿verdad? eso es muy importante sin embargo igual hemos empezado ya a evaluar o a revisar los estudios justificativos ¿no? los ETJs de 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 las áreas ¿no? y con esta colaboración que estamos haciendo y esta sinergia que hay con eh las instancias externas a la dirección pues es como logramos entonces como ya lo hemos implementado pues aceptamos nosotros aquí ¿verdad? como se secretaría estos retos y este el actual eh secretario ¿verdad? de aquí de de desarrollo urbano y ecología eh trae un una una propuesta de trabajo ¿no? que estoy seguro que va a haber resultados ¿no? este diferentes aún mayores ¿no? de los que ya hemos estado teniendo ¿no? eh hablamos ahorita del proaire también ¿no? para el proaire lo primero que tenemos que hacer pues es medir cómo está la calidad del aire tenemos las estaciones necesitamos más estaciones pero no nada más es comprar una estación e irla a poner necesitamos la persona que tiene que estar hablando de mantenimiento que tiene que ir a a estar verificando que esté dando sí que la información que que se se derive de esas estaciones sea la adecuada y en esa área tengo una persona ¿no? que es una persona que que es la que se encarga de las estaciones de monitoreo pero aparte la tengo también en los trámites que se dan en el área de ordenamiento ecológico eso con la persona que tenemos y vamos sacando adelante también ¿no? pero es un área de oportunidad tanto eh para nosotros como dirección como áreas para todos aquellos que se estén formando en el área del medio ambiente el área de ecología ¿no? entonces son áreas muy importantes donde se requiere un fortalecimiento de capacidades un fortalecimiento también son proyectos que pueden desarrollarse eh vean las instituciones en las organizaciones civiles que debe ser básica esta relación ¿ya? entre autoridades y asociaciones civiles para abordar los problemas ¿no? eh mencionamos también la parte de educación ambiental ¿ya? ya lo comentaba ¿no? la educación ambiental es una de las áreas que a veces no se le da el lugar que merece cuando los problemas de medio ambiente que tenemos en el estado muchos de ellos son por una educación ambiental que no está a nivel ¿ya? de lo que deberíamos tener o de lo que debería tener la población entonces deben de fortalecer estos programas tanto para la educación formal como para la no formal los centros de educación pues tienen su razón de ser la educación no formal ¿ya? sin embargo hemos tratado de tener esta relación con las universidades con desde los bachilleres eh con los normalistas buscando permear también ¿no? a la educación formal eh como una responsabilidad que tomamos nosotros mismos de aquí de la de la dirección y del centro eh de educación y capacitación ambiental buscando incidir en estos cambios de actitud ¿verdad? en estos cambios de conciencia es lo que buscamos claro con los recursos que tenemos creo que eh marcamos un camino que podemos continuar seguir ¿verdad? en en esta en esta administración con una esperanza claro con una propuesta de trabajo de la propia administración que estoy seguro que va a dar resultados también ¿verdad? eh y bueno eso era por mencionar nada más la estrategia de diversidad si queremos hablar de áreas naturales es bien importante las áreas naturales estatales pero no nada más es el decreto ¿no? porque podemos hacer el decreto de todas esas que ponía y otras pocas más ¿no? áreas naturales y lo tenemos que hacer ¿no? sin embargo una vez que tenemos un área natural hay que hacer su plan de manejo hay que tener la vigilancia y hablaba que teníamos ahorita nada más catorce inspectores y y todavía nos falta cobertura del estado entonces no nada más es tener eh las eh los los decretos ¿no? hay que tener también una infraestructura que nos permita dar esta conservación a lo que ya por sus características cesárea tenga ya un estatus ¿no? y no lo no cabe en ninguno de este en este organigrama bueno por respeto nada más al tiempo porque pudiera seguir aquí hablando eh la parte de gestión integral de residuos ¿no? la parte de 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 residuos es un área importantísima si no hacemos separación desde el origen si no promovemos desde una economía circular ¿no? si no conocemos ahorita los los rellenos sanitarios y consideramos que en promedio pudiéramos tener que un kilogramo de residuos lo genera un ciudadano sin embargo eh los residuos que se generan los miles de toneladas diarias que tenemos en el estado no son por los por los ciudadanos nada más ¿no? sino por un sector empresarial y de servicio que tenemos ¿no? y que necesitamos encontrar ese eh esos programas pues que permitan que esos residuos terminen como parte del mismo proceso ¿no? y eso es un área muy importante en el que hay que estar trabajando ¿no? cuando hablamos igual del agua ¿no? si hablamos del agua eh conocer eh eh pues los causas eh que que se requieren para que los ecosistemas se conserven ¿no? si queremos saber cuáles cuáles son los programas también lo que requerimos tenemos eh que requerimos para eh para tener el agua suficiente ¿no? en el estado si el siete por ciento es de la población y el otro noventa y tres lo tienen otros sectores eh debiéramos tener también programas fuertes ¿ya? para poner tener ese pues ese abastecimiento suficiente esa calidad que requerimos igual el cambio climático si estamos hablando de cambio climático en el estado es un eh es un área bien importante para áreas para energías limpias ¿no? eh como puede ser eh la fotovoltaica pero no hay que perder de vista que nada más las emisiones no son nada más por el transporte y por la energía tenemos un área agropecuaria ¿no? bien importante en donde tenemos que por parte del de de la área ganadera ¿no? hay emisiones de gases de efecto invernadero y que gran parte de la producción va para alimentación del propio ganado ¿ya? entonces que no nos vean a ecología nada más como un área como una barrera sino que el reto es que vean ¿ya? a la ecología como parte de los procesos para que se logren dar ¿ya? eh que sean realmente sustentable y se use nada más este concepto de sustentabilidad para adornar un proyecto que no sean realmente bueno y con eso voy a terminar nada más por respeto para que puedan hacer las preguntas digo respeto al tiempo ¿no? y en este y cualquier pregunta crítica observaciones bienvenida muchas gracias doctor gracias por la presentación muy interesante poder ver las áreas de oportunidad que tenemos como como ecólogos ¿verdad? y la la gente que estamos trabajando con cuestiones de conservación y y con cuestiones de de ambientales eh damos el tiempo a las preguntas quien nos acompañan pueden abrir su micrófono si tiene alguna pregunta algún comentario como dijo el doctor eh o también nos pueden escribir a través de de la plataforma de facebook o o a través del chat de aquí de de zoom buenas tardes doctor eh primero que nada pues muchas gracias por por su presentación y me preguntara más bien dirigida si existe alguna manera o alguna forma en la que nosotros como por ejemplo en mi caso como estudiante ingeniero en ecología puedo participar en las actividades o los proyectos convencionerita del pro aire eh de alguna forma contribuir o para contribuir a mi aprendizaje o formación como como ingeniero bueno claro que sí bueno se me ocurre de momento eh algunas alternativas de participación de los estudiantes de los estudiantes ¿no? que es es que es muy valiosa ¿verdad? este eh que si eh estén inmersos ¿verdad? en en estos tipos de de actividades de proyectos una claro puede ser el acercamiento en su eh trabajo de investigación a través de algún cuerpo académico de de los propios profesores de ahí de su facultad y de profesores profesores investigadores que puedan plantear algún algún de este proyecto de investigación en el área ¿verdad? este habría que ya verlo en particular con ellos otra manera es que hicieran estancias también aquí en la en la propia dirección aquí involucramos estudiantes eh haciendo prácticas o servicio y buscamos que claro siempre es importante el apoyo de 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 que tengamos eh dicen de de que saquen copias pero tratamos aquí nosotros de que no sino que se involucren con el propio personal de aquí de la dirección para que se llevan esta experiencia eh de lo que sea de lo que hacemos aquí ¿no? y le puedo decir eh que eh que ha sido ha habido buen sabor ¿vea? con los estudiantes que vienen de las diferentes universidades a participar con en las áreas de las que ahorita comentábamos entonces uno es acercarse con sus profesores y otro es venir aquí a la propia dirección ¿verdad? a buscar eh a través de algún servicio social o prácticas ¿verdad? involucrarse en las actividades que hacemos y una de ellas sería la parte de calidad de la ¿verdad? este aceptamos aquí estudiantes también sería buenísimo que hagan proyectos de investigación en el área. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta comentario? Aquí comenta el doctor Lafón que muchas felicidades por por su presentación doctor saludos de del doctor Lafón. Lafón ahorita no quería yo mencionar nombres y a uno de los que mencionó es al doctor Lafón porque creo que la dirección se ha fortalecido mucho por la colaboración eh con con el propio doctor Lafón un abrazo fuerte al doctor Lafón y siempre muy agradecido con él este ha sido un maestro por la forma. Hola buenas tardes doctor este usted mencionaba al principio que en el estado de Chihuahua no contábamos con una procuraduría este a mí me gustaría saber a qué se debe de que el estado no cuente con una y siendo de que llegáramos a contar con una eh en un determinado tiempo no sé si pueda ser a largo plazo no sé este qué cambios podría haber en el estado ya teniendo una procuraduría. Es una pregunta que requiere una respuesta muy larga pero voy a tratar de 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 decirla en una cortita en cuanto a la razón de por tenemos de una de de la anterior a la anterior administración muy trastabilidad económicamente y la anterior también lo fue durante toda la administración entonces eh no se ha tenido el recurso para poder establecer la procuraduría y llevarla a cabo todo lo que requiere en cuanto a personal de edificios presupuesto presupuesto toda esta parte que eh creo yo que eso ha sido de manera importante influido en ello no eh a mencionaba que había leyes y reglamentos pero las leyes y reglamentos las podemos estar sacando y actualizando pero mientras no las vigilemos no hay un cambio también importante entonces requerimos de una procuraduría eh ambiental estatal eh para la vigilancia por ejemplo si hablamos de áreas naturales ¿no? si hacemos un decreto de un área natural pero nunca la vigilamos ¿no? entonces eh no aunque tengamos un programa de manejo del área natural ¿no? aunque se hayan hecho todos los estudios justificativos pero una vez que se abra esta área natural y si no tenemos ahí una vigilancia ¿no? entonces no vamos a a a pues a lograr esta conservación y preservación y así nos podemos seguir a cada una de las áreas si nos vamos a área industrial si nos vamos también inclusive por ejemplo ahorita en cuestión de de los censos ¿no? si no conocemos los censos que hay en el estado ¿no? necesitamos vigilar que se hagan los censos como se deben ¿no? pero no nada más como un eh la la procuraduría ambiental no como un instrumento pues de sanción aunque lo sea así ¿no? sino que sirva para poder que estas leyes y reglamentos ¿no? promuevan un desarrollo ¿no? y no verse nada más como los malos de la película ¿no? a veces lo ven eh a a uno vea si me cambio el área de de la inspección quedó como el malo de de la película no ver a una procuraduría de esta manera ¿no? pero eh va a ser un cambio muy importante en el estado como tengamos una procuraduría que eh vigile ¿no? que estas leyes estos instrumentos de política pública se cumplan ¿no? y eso va a ser bien importante. Ok gracias doctor. Gracias doctor. Si me permite doctor. Si me permite si me permite eh Benito Franco del grupo manejo de generativo de ranchos doctor. Sí. Mire yo tengo un comentario buenos comentarios. Un comentario chico y uno grande. Adelante. El comentario chico es que coincido con usted en que somos un país de leyes yo creo que tenemos todas las leyes necesarias y unas pocas de más. Sí. Así es. Lo único lo único que hace necesario es es aplicar el comentario estimado es que es es implementar lo que son los protocolos para la captura de carbono. Este es un tema que urge mucho y que necesitamos estar haciendo esas mediciones oportunas. Y es una oportunidad de negocio a la vez para el sector del campo, al sector ganadero, industrial forestal. Este otro punto es que se está ¿cómo? Satanizando mucho. Ok. La cuestión de la emisión de metano por parte del ganado. Efectivamente en en las engordas o en los estados puede que se presente esta situación de contaminación por metano, pero lo que es en campo es al revés. Sí. Así es. Un buen manejo del ganado produce una buena biomasa y también es muy necesaria para capturar carbono, doctor. Sí. En algunos foros, en algunos eventos y calificando este tipo de cosas porque la gente se está formando una idea muy distinta de lo que el ganado está haciendo por nuestra, por nuestra ecología, por nuestra comunidad animal y vegetal. Totalmente. Ese es mi comentario. No, no, le agradezco mucho. Es bien importante lo que acaba de decir el compañero Benito Franco. Es muy importante. Y quería ahorita a la mejor el mensaje que tenía era de que no viéramos o buscar un reto que la ecología no sea una barrera para los procesos que tengamos en las diferentes áreas. Ahorita mencionaba en la parte de ganadería el compañero muy acertado. Una cosa son las emisiones que pueda tener el ganado propio, pero el ganado de este pues manejado de manera sustentable puede lograr lo que tengamos inclusive pues áreas de pastizales y un suelo como un reservorio de carbono muy importante. Entonces el que tengamos estos estudios y que logramos pues que diferentes manejadores o productores de ganado tengan esta conciencia pues es un reto, pero es muy cierto lo que comente el compañero y le agradezco que haya hecho esa precisión de este como uno de los retos que se deben de tener en el estado. Ahorita que mencionamos que no tenemos una secretaría de este que sería ya con un punto también que esperaba que alguien me lo comentara, que no tenemos una secretaría, lo dejé así sin mencionarlo, pero tenemos trabajos en el estado donde y tenemos un buen ambiente porque la parte de energía la tenemos en una secretaría en la de innovación y tenemos también en la Secretaría de Desarrollo Rural está la parte de ganado y nosotros estamos acá en la Secretaría de Desarrollo Urbano de Ecología. Entonces esto que comentaba ahorita el compañero Benito Franco pues tiene que haber un vínculo muy importante del momento en que no estamos constituidos como una secretaría donde podamos tener todos estos áreas como vendría a ser una dirección, nada más de puro cambio climático, ya no nada más de este una jefatura, sino una dirección donde se puedan ver estos protocolos de captura de carbono que mencionaba el compañero, que son importantísimos y que deben de empujarse, ¿verdad? Bueno, ya me extendí un poquito, pero gracias, Benito. Muchas gracias, mi doc, y en en manejo en el generativo de ranchos, estamos a los órdenes por si podemos apoyar en esta constitución de esos proyectos pues con toda confianza. Y que quedaron por ahí pendientes, continuar empujando, sí, muchas gracias, igual aquí de puertas abiertas, claro que sí, lo que podemos hacer desde este punto. Buenas tardes, doctor Gilberto. Adelante, buenas tardes. Bueno, habla Lorenzo Buenavad, profesor de Sotecnia y Ecología. Mi pregunta, comentario, va en el siguiente sentido. Usted presentó o nos mostró que hay un plan para la mitigación del cambio climático, ya sea a nivel municipal o estatal. Mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Usted considera que es factible implementar un proyecto de investigación y de aplicación del pastoreo controlado con pequeños rumiantes en aquellas áreas donde de tanto el el los encargados del mantenimiento de las áreas públicas de difícil acceso a la maquinaria o a los operarios con con herramienta manual? Bueno, si en esas áreas sería pudiera ser factible el uso controlado de pequeños rumiantes para pues de algún modo favorecer la reducción en el uso de combustibles fósiles para para darle mantenimiento a esas áreas y a la vez que los pequeños rumiantes utilizaban ese forraje como una especie de servicio para controlar áreas de difícil acceso a la maquinaria. Desconozco que si existe un marco regulatorio en ese aspecto. Bueno, creo que usted es la persona que nos podía comentar o dar la idea más precisa sobre este tema. Bueno, yo creo que lo que pudiéramos hacer en ese sentido es pues invitarlo a que hiciéramos una reunión entre bueno la propia dirección aquí de de ecología y acercarnos con la Secretaría de Desarrollo Rural para ver de qué recursos pudiera haber y para hacer un proyecto de investigación en ese sentido. Estamos viendo ahora que aprueben la en lo que es el programa es un programa estatal de cambio climático una vez que lo aprueben también estamos haciendo la gestión para poder bajar recursos porque hay instituciones organizaciones internacionales que están apoyando a los estados cuando tienen ya un programa que nos ven que estamos trabajando en un programa por ejemplo ahorita necesitamos actualizar la ley también de cambio climático su hacer su reglamento entonces estamos gestionando estos recursos y no dudo en que pudiéramos también también pues meter proyectos de ese sentido en ese sentido yo la invitación sería de que pudiéramos hacer alguna reunión con la Secretaría de Desarrollo Rural el área también de aquí de la sedube y explorar porque lo que está mencionando pues va en ese sentido y totalmente interesante que se pueden usar esos para el ganado que no es el vacuno es el que entiendo aunque esté en los emisiones de gases de efecto invernadero no sean los que van a la cabeza sin embargo si es si tienen unas emisiones importantes y además y estamos hablando de un método de producción de energía limpia bueno creo que tiene todos los ingredientes para poder buscar explorar el proyecto en ese sentido entonces esa sería para mí una propuesta y buscar ver qué programas va a tener o tiene o están preparando en el área también de desarrollo rural en ese sentido y buscar con organizaciones internacionales el apoyo a proyectos de este tipo eso es lo que pudiera comentarle desde y una vez que esté el programa aprobado el programa estatal de cambio climático proveérselo vea también para que obviamente usted tenga de primera mano lo que hice de donde pueda ubicar el proyecto también entonces no sé si si lo que le comento le pueda servir de utilidad maestro de este yo creo que pudiéramos tener ese acercamiento sí doctor me parece una excelente idea pues estoy a sus órdenes y si me provee o consigo el hay manera de que nos comparta su correo sería de de utilidad en este aspecto para mantenernos al al pendiente de cualquier adecuación cualquier cambio que pudiera suceder claro claro que claro que sí de este no sé decir maestro luevan o si tenga por ahí es el que tiene todos los datos de aquí de la dirección que se lo pudiera partir a todos los que están presentes para cualquier cosa que podamos estar participando con todo gusto muchas gracias doctor un placer claro que sí lo lo compartimos adelante claro que sí hola buenas tardes y muchas gracias doctor por su presentación y mi pregunta es en el área de los residuos sólidos urbanos que menciona que la parte más importante es la separación y el acopio pues de cada residuo qué programas o qué planes se tienen por parte de la secretaría para apoyar en esa en esa área aquí lo que tenemos como programas lo que tenemos que hacer el acercamiento con los propios municipios dado que por ley la gestión les corresponde a ellos a los municipios y lo que estamos dando en otra de la asesoría para el manejo de sus residuos nada más el día de ayer pues en uno de los municipios también por por esa razón entonces lo que estamos viendo es para que el relleno sanitario estén operándose de manera o trabajando como sustentable posible y de manera adecuada entonces eso lo que estamos haciendo con los municipios y ayudando a que ubiquen sus rellenos sanitarios de acuerdo a la pues a que den cumplimiento a la normatividad que no estén cerca de cuerpos de agua acerca de aeropuertos de este a la distancia adecuada de la población de acuerdo al tipo de terreno que se tenga toda esta parte de asesoría es lo que hacemos aquí desde la secretaría de la noche donde andamos haciendo esa parte de esa labor entonces y pues este el con ya con los municipios grandes ellos tienen ya sus propios áreas de ecología no y ellos implementan sus sus programas claro los podemos hacer en conjunto desde para el municipio que así lo desee pero lo que estamos haciendo el manejo de residuos con ellos es esta asesoría que les estamos dando igual tenemos que estar capacitando a personales cuando hablamos a la mejor siempre estamos pensando en Chihuahua Ciudad Juárez tal vez no de este Cuauhtémoc pero hay muchos más municipios donde se requiere una atención pronta y estamos buscando dar estas capacitaciones y basta ir a los municipios más pequeños donde en el acceso a estos municipios vemos los residuos tirados donde sea los los residuos donde se requiere bastante trabajo entonces estamos buscando hacer esta capacitación en ellos y claro la separación desde el origen es muy importante pero no no necesariamente es es lo que se requiere no hay una parte en el manejo de residuos de manejo especial de este que es muy importante atender como viene siendo la generación de residuos por parte por ejemplo de de el área de las maquilas donde sean miles de toneladas diarias de tal manera que los residuos se sean valorizables valorizados y puedan utilizarse encontrar o buscar que estos residuos puedan utilizarse por otra empresa que hay una simbiosis en el sistema desde donde una empresa lo que una empresa desecha le pueda servir a otra este es el trabajo ahorita bueno es uno de los retos que tenemos para esta administración buscar esta parte claro los sólidos urbanos hacemos esto esta asesoría este acercamiento con municipios pero hay una parte importantísima lo que son la gestión de de los manejadores de residuos los manejados de residuos que que hay requieren de de encontrar estas alternativas para estos residuos que hay entonces si es bien importante la parte de de residuos sólidos urbanos que puedan separarse desde el origen a través nosotros como estado de promover esta asesoría en los municipios cuando estamos en los municipios pequeños los grandes ya están más estructurados y requieren por supuesto de fortalecerse en infraestructura pero también hay esta otra parte no del sistema del área de empresarial no ustedes escucharán por allá que se queman a veces muchos residuos en ciudad juárez desde o no que se queman hay incendios en ciudad juárez ya les dio una explicación de por qué entonces se queman estos residuos allá hay incendios grandes y empiezan a ver con frecuencia pues tenemos que buscar alternativas para el uso de estos de estos residuos no y también estamos hablando de aguas residuales es bien importante las las aguas residuales se generan no pues también no por la actividad propia económica que se dan en el estado y tenemos que buscar también alternativas importantes para ello desde porque los volúmenes que se generan de exiliados de 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 aguas que necesitan tratamiento bueno son muy importantes pero bueno espero no verme tampoco han salido del tema porque eran sólidos urbanos no muy claro muchas gracias y pues de hecho todo lo de residuos urbano se va como con las demás ramas que usted menciona que se van ligando entonces van de la mano a lo mejor hay algo padre estaría que en esas alternativas involucrarán más pues convencional de mis compañeras no a los estudiantes que queremos como hacer algo participar porque realmente hay intenciones pero pues nos enteramos de muy pocas acciones por ejemplo hace poco estuvo una reforestación aquí por el circuito universitario estuvo muy padre y hubieron muchas personas participando entonces estaría padre que se impulsara un poco más de tipo de proyectos es para ayudar a limpiar no sé las calles de que plantar árboles no sé hacer más comunidad bueno pues mire me parece excelente y la tomo su propuesta también ya desde el covid nos nos este nos apagó bastante en ese sentido cuando hacíamos nuestros programas hicimos también antes de esta forestación ya habíamos hecho nosotros una bueno no no nosotros hay a través de la facultad de ingeniería hicieron una forestación también desde bulevar los árboles eran de aquí del propio vivero desde se hizo un poco de difusión antes de antes del covid también hacíamos también nuestros programas de acopio de residuos electrónicos que es un área bien importante que requiere también de darle seguimiento por los volúmenes de electrónicos que hay y los tienen un valor cuando el residuo tiene un valor importante tiende a dejar de ser residuo pero los residuos electrónicos tienen esa esa parte de tener un valor de este por las sustancias que tienen pero también tienen sustancias muy importantes de este que que son perjudiciales entonces también andamos esperamos otra vez retomar toda esta parte de los residuos electrónicos y y si de acuerdo y voy a tomar esa en cuenta esta propuesta no de invitar a los estudiantes a hacer programas más puntuales en este sentido o en las diferentes áreas me gusta y claro que sí bueno muchísimas gracias gracias muy bien doctor este se nos se nos terminó el tiempo y yo sé que hay muchas preguntas que quedaron en el aire pero vamos a compartir como usted acaba de mencionar su su correo verdad para 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 este para si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna sugerencia verdad pues con la con la apertura verdad que caracteriza a al doctor y a la y en este caso la dirección de ecología pues estamos seguros que que nos va a hacer el favor de de responderlas voy a atenderla doctor y finalmente pues a nombre del director de la facultad de de su técnica de ecología el doctor carlos ortega ochoa le damos las gracias doctor agradecemos su su presencia y también lo felicitamos por el trabajo que desarrolló estos cinco años en el en el gobierno del estado y que ahora está desarrollando con este nuevo gobierno lo felicitamos y lo animamos a a seguir adelante hay muchos retos hay mucho que hacer en la facultad tenemos la voluntad también de seguir trabajando pues muy de la mano de ustedes con los maestros los maestros y también con nuestros alumnos verdad que como comentaron ahorita me da mucho gusto escuchar a los chavos que que tienen ese ímpetu no de de hacer las cosas de trabajar de sumarse y y también felicitarlo porque se necesita mucha creatividad chavos cuando no hay mucho presupuesto y lamentablemente en la en lo que es la secretarías de medio ambiente a nivel nacional o incluso en las direcciones de ecología de los gobiernos de los estados una de las secretarías más castigadas o de las direcciones más castigadas es la de medio ambiente lamentablemente no hemos logrado tener esa conciencia no en el cuidado del medio Sergio te silenciaste disculpa finalmente pues nos vemos el próximo el próximo martes gracias a todos por por estar con nosotros hasta luego muchas gracias gracias doctor muchas gracias gracias muchas gracias Gracias.